...dos personas que independientemente de su sexo, su genera, es equivocada. Y a nivel parlamentario lo que se respondió fue que esa manera de hacer crisis, las formas de contraer matrimonio que dara para el Código de las Familias y que entonces por la resistencia que había habido, el Código de las Familias se llevara a su serenismo popular también y a lo que está pasando justo ahora. Estamos en la versión 24 del Código de las Familias, que es un código enorme, tiene ahora, ahora está saliendo un iniciativo, se ha ido a tomar la publicación del Código de las Familias, una iniciativa de artistas de la Sociedad Civil en Cuba que se educaron artistas, intelectuales, periodistas, promotores, que hicieron un audiolibro del Código de las Familias para que las personas que no lo quieren leer o que no lo pueden leer o que no lo pueden leer o que no lo pueden leer en voz inacabable, en un artículo que viene, está, le puedo mandar el Código de las Familias y el Código de las Familias, que es un código enorme, donde el matrimonio igualitario realmente es una mínima parte del valor que tiene el Código de los Familias, en términos de generos, hablando de la sustitución de la figura de la Código de las Familias con las siguientes características, o sea, se construye el concepto de los padres son dueños de sus hijos de hijos, porque el concepto de los padres son responsables de sus hijos de hijos. Eso se ha manipulado de muchas maneras. ¿Puedo pedir la palabra? ¿Se te puede hacer una pregunta? ¿Puedo hacerte una pregunta? Pero en la televisión cubana, bueno, yo soy cubana, me llamo María del Carmen, en la televisión cubana salió en la entrevista esta que hace en el televisor que los padres, si son opositores, le pueden quitar a los hijos. Y que quitaban, no, no, estamos hablando del código y estás aquí preparada para explicarnos a todos porque vivimos en España y tenemos el derecho de saberlo porque somos cubanos también y tenemos familia en Cuba. Estás aquí para informar, ¿sí o no? Estamos en todos los derechos. A ver, pero en realidad te pido que estemos en la voz, porque yo tengo el derecho de no querer ser grabada aquí. Bueno, no te he dado, ya está, no pasa nada, pero tengo el derecho de que tú me des cuenta porque me parece que estamos en el centro de periodismo. Según dijeron en la televisión que los padres si eran opositores o decían algo en contra del gobierno porque en Cuba no se pueden expresar las personas, le podían quitar los hijos. Espera, ¿qué tú puedes decir esto? Porque esto lo dijeron en la televisión y usted está allí para esto. ¿Ya no sé qué interrelación se hizo? Está en la televisión y búscala en internet. Sí, pero espera, espera. ¿Cómo lo que te llamo? ¿Usted es código que también está libre en internet, pero la expresión no está en el público? Entonces, ¿cómo pueden poner un periodista y mentir a la gente? Hombre, sí los vi, yo sí los vi. Los periodistas no. Sí, déjame que genere su idea y ya está. Bueno, pero yo le pedí permiso a ella para preguntarle. Yo tengo derecho, soy cubana y tengo derecho porque ustedes están aquí. Claro, pero le estoy preguntando a ella, que es la que viene, la anfitriona es ella, le estoy preguntando. Le estoy preguntando. Claro, la señora dice que no me tiene que responder, si tengo derecho a preguntar. ¿Puedes dejar hablar a la señora? Ahora mismo te lo voy a pagar. Vale. Ya te lo he pagado, ya te lo he pagado. ¡Abajo la dictadura de los castros! ¡Abajo la dictadura de los castros! ¡Hay niños presos en Cuba! ¡Hay niños presos en Cuba! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! ¡Abajo la dictadura de los castros! ¡Mentirosa! ¡Hay mujeres violadas por la policía! ¡Esos que son mentirosas! Ven por aquí. ¡Aquí un día tenemos libres y la verdad! ¡Mentirosa! ¡Eres una mentirosa! ¡Perdona! ¡Perdona! ¡Hola! ¡Es una mentirosa! ¡Es verdad! ¡Hay niños presos en Cuba! ¡Ya la voy a decir! ¡Oye! ¡Abajo el tío! ¡¿Quería hacer alguna pregunta?! ¡Ya la voy a decir! ¡Ya la voy a decir! ¡Ya la voy a decir! ¡Pero es una mentirosa ella! ¡Que te lo vienen aquí a decir! ¡Ya ha quedado claro! ¡Ya ha quedado claro! ¡Vamos! ¡Es una mentirosa! ¡Nosotros tenemos criterio para saber! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero que cada vez que hablaba yo me contaba la conversación a mí! ¡Es que eso! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Cómo no me va a ponerse! ¡Está mintiendo esa mujer! ¡Esa mujer está mintiendo! ¡Hombre! ¡Hay más de los niños! ¡No sé qué quiero Dios sábado! ¡Usted tiene que estar en la mentira! ¡Tiene que estar en la mentira! ¡Tiene que estar en la mentira! ¡Un segundo! ¡Deja la que había! ¡Deja! 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 ¡Para que esta mujer está sentada aquí! ¡Es una falta de respeto! ¡Es una falta de respeto! ¡Vamos a estar acá! ¡Undo han matado a los niños también! ¡Deja! ¡Deja que llamara ella! ¡Deja que llamara ella! ¡Viva, señora! ¡No! ¡No sé la idea! ¡La idea a la que haya dicho! ¡Sí! ¡No! ¡Que te digo que... ¡Usted tiene su interio! ¡A mí, a mí, a mí! ¡A mí! ¡Tú te lo contigo! ¡No! ¡No! ¡A ti no te he dado! ¡A ti 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 no te he dado! ¡A ti no te he dado! ¡A ti te he dado! ¡Claro! ¡A mí, a ti no te he dado! ¡A una dictadura! ¡A una dictadura que ya hace 63 años matando el pueblo! ¡Porque usted no seas ignorante! ¡Todo la eliminación! ¡Esto es llamar para la cubana! ¡Esto es lo que no está en medio! ¡En el preso de mar! Todos los que mueren los cubanas! ¡Esto es para que no se dejen engañar! ¡No sean ignorantes! Yo les ruego de decir, solamente aquí discutamos a todo el mundo, creo que lo han dicho. No pierdas las formas, sencillamente. No, pero es que se estaba mintiendo, diciendo que no hay niños presos. ¡Hay 70 niños presos! Ay, es que me da mucho coraje, me da mucho coraje, sí. 70 niños presos y que no hay mujeres que la están acosando. Acosando a las mujeres, no la dejan ni salir de su casa. No la dejan ni salir de su casa. Mentira aquí, a ganar miedo, porque están pagando por eso esta mujer.